Se llama Caligrafía y dice así Bajo los residuos del vómito del pájaro negro de Pico Carroñero Tus manos, blancos pichones salvados del sacrificio Tus pupilas, el más triste interrogante Rebuscan las entrañas ruinosas Así serán rotas que un día fueron un milte refugio De tus sueños y tus ansias Entre tus dedos, nada Apenas una rizna Un girón de tu esforzado empeño Como la rica de tu infancia relacada Que muestras al mundo atónito y adormecido Unas líneas en las que bailan signos La hermosa caligrafía de tu lengua Apenas aprendida en mi regazo materno Y mientras Vuelven al suelo tus ojos Que se pierden en los restos de la infamia De la bárbara sin razón Que te ha privado Niña De tus humildes útiles de escuela Y buscas Las páginas perdidas De un cuaderno Sobre el que te esforzabas Por escribir con correcta ortografía Paz Tierra Justicia Gracias Aplausos